Buenas tardes, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, amén, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de saludarles, recién un saludo de aquí de República Dominicana, el pastor que le habla, Jesús Fuente, felicitamos a la iglesia, verdad, en Ohio, avivamiento, refugio, por su segundo aniversario, amén, el Señor bendiga también a tu hermano pastor Roberto Colón, que el Señor le siga usando, le siga llenando de su poder, de sus gracias, y de función, amén, y mi saludo que les dejo en Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que usted vaya, adelante hermanos, son dos años, pero van a seguir muchos años más y que esa obra siga creciendo para la honra y la gloria del Señor, les dejo con ustedes mi esposa. Buenas tardes, amados hermanos, Dios le bendiga, mi nombre es María Valdez de Fuente, por la misericordia de Dios, sierva del Señor aquí, trabajando en la iglesia, este avivamiento, refugio, en República Dominicana, esperando que el Señor le dé crecimiento a esta iglesia, y la iglesia y yo, y el pastor Jesús Fuente, le damos las felicitaciones en estos, en estos años de trabajo, de mucho empuje, bendito sea el Señor, y le damos gracias al Señor, porque el Señor le ha fortalecido, y le ha dado grande victoria a mi hermana estrella, Dios bendiga a mi hermano pastor Roberto Colón, que el Señor lo siga usando, valió la pena esperar esos 17 años, porque ahora vino todo con retribución de parte de Jehová, y están allá los guerreros, aleluya, de clamor de madrugada, aleluya, disfrutando esa grande bendición, amén, gloria a Dios, que yo quería estar allí, pero Dios no, no lo permitió, ser en otra oportunidad, amén, el segundo año de clamor de madrugada, yo espero estar allá, gozándome justamente con todos ustedes, adelante hermanos, disfruten por ustedes y también por nosotros, amén, amén, Dios le bendiga, le amamos del Señor, amén, gloria a Dios, agradecido estar, aleluya, de Roberto, de Estrella, de toda su familia, de todos mis hermanos de clamor de madrugada, del culto, aleluya, que se hacen los martes, esos hermanos que han aportado, para que nosotros estemos aquí en Dominicana, que el Señor le colme de rica y poderosa, bendiciones al mil por uno, amén, aleluya, en el nombre de Jesús, y reciban también felicitación y saludos de mi hijo Fabio, mi hijo, mi príncipe, el príncipe o tres mi esposo, el segundo Fabio y el tercero Gael aunque Gael no está aquí, reciba el saludo de él, él es muy alegre y sé que cuando lo conozca a ustedes él también va a estar muy agradecido así como nosotros estamos de ustedes, mi hermano Dios me le bendiga y Dios me le abalde abrazo hacia adelante hermano que ese congreso sea de gran bendición reciba la bendición del Señor y un saludo de la iglesia Ayudamiento Refugio en República Dominicana Nisado de Baní, Dios me le bendiga y Dios me le guarde bye, hasta luego, que se gocen